Ya se amortó. ¿Dónde están? Se viene la politicia. Ey, ey, ey. ¡Sí, lo dice! ¡Eso! ¡Sí! ¡Politicia! ¡Politicia! Esta politicia se llama ¿A qué? Pero ¿a qué volviste? ¡Díselo! ¡Lueve la grabación! Con la humildad que nos caracteriza ¡Soy el ritmo, cinturón! ¡Ay, no más, sí! ¡Somos ahora! ¡Lueve la grabación! 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 ¡Sinturidad! ¡Sinturidad! ¡Cuadridad! ¡Sinturidad! ¡Cuadridad! Hoy tiendes arrepentida Es muy tarde para volver No me importa tu cariño Sigue tu camino Ya no pidas, ya no insistas Perdón, tú ya no tendrás Porque tú lo quisiste así Sigue tu camino ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Eres mentirosa Yo no te quiero, yo no te quiero, eres con su amor ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Eres mentirosa Yo no te quiero, yo no te quiero, eres con su amor Rápate la mano así Oye, querido Dímelo a ti Este es lo nuevo Este es lo pobrecito Siempre con los estudios Y con PTH Records Cuidado Y ahora vamos arriba Arriba los bracitos Rápate la mano En el escenario Arriba Sin tu vida Navidad Sin tu vida Sin tu vida En la Navidad Vienes arrepentida Es muy tarde para volver No me importa tu cariño Sigue tu camino Ya no pidas, ya no insistas Ay, perdón, que ya no tendrás Porque tú lo quisiste así Sigue tu camino ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? ¿Eres menta y rosa? Ya no te quiero Ya no te quiero Eres con su amor ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? ¿Eres menta y rosa? Ya no te quiero Ya no te quiero Eres con su amor ¡A qué volviste! ¡A qué volviste! ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? ¡Así! ¡Sinapi! ¡Oye, gallito! ¡Llorar por favor! ¡Está escrito en tu historia! ¡Rónde está, sinapi! ¡Sinapi! ¡Arriba! ¡Sinapi! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sinapi! ¡Salud, salud! ¡Oye! ¡Muchas gracias! ¡No vamos! La pregunta es, ¿están tomando sí o no? Oye, ¿por qué no están tomando? ¿Qué quieren bailar? Vamos a hacer la pregunta, ¿qué quieren bailar? ¿Ah? ¿Les gustan los zapateos? ¿Sí? Allá, luego vamos a zapatear, ¿ah? Más después zapateamos. Mientras tanto, se viene la casa bonita para ustedes. ¡El escenario! ¡Aroma! Ahí están los amigos de Silapi, a la comparsa, los solteros, ahí está la comparsa, los solteros, agradecido para ustedes. Gracias por todo, a la gente para Diosa, nos vamos a ir a una pausita, nos vamos a ir a un descansito. Se viene la siguiente animación, dice... ¡Rápate la mano! ¡Arriba en los brazos! ¡Rápate la mano! ¡Así! ¡Ven a cárcel bonita para los pies! ¡Ven a cárcel bonita para los pies! ¡Y ya está! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!